Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy súper emocionada de hacer este video, es algo que les quiero compartir hace tiempo, pero primero que todo tiene que ver mis uñas, están hermosas, les puse un esmalte de escarcha o glitter o mireya o no sé de qué otra forma lo llaman en otros países, pero desde que se trata este video es como remover el esmalte facilísimo, porque de la forma que lo hemos hecho antes es remojándolas, poniéndolas papel aluminio, algodones, raspando y eso no quita y afecta mucho las uñas, entonces a mí me parecen espectaculares estos esmaltes, pero es muchísimo trabajo quitarlos, entonces yo más bien no me los pongo, pero encontré ese color que me encantó y yo dije, ay Dios, pero ¿qué hago? Entonces me puse a leer varios vlogs y varios videos de gente que me gusta y aprendí un truco súper chévere que les quiero compartir con ustedes, no me puedo esperar. Ojalá que les guste, si les gusta por favor like, compartan, suscríbanse y gracias. El ingrediente principal es colpón escolar o pegamento escolar o el pegamento marca Elmer's y lo que vamos a usar es en vez de ponernos base, vamos a poner una capa de pegante. Yo ya he hecho esto varias veces y me he dado cuenta que entre más gruesa la capa, esto funciona mejor. Entonces con un pincel vamos a poner una capita bien gruesa, incluso más gruesa que esta que están viendo en el video. Y vamos a esperar que se seque. Cuando ya esté seca, vamos a coger el esmalte y aplicarlo encima. Y la aplicación es súper fácil, no se nota como que uno tuviera pegante por debajo. Ya ponen una o dos capas según lo que prefieran o el look que estén buscando. Finalizar, solamente si quieren pueden poner una capa de brillo. A mí honestamente me gusta poner esta porque los esmaltes de escarcha a veces se sienten como muy carrasposos. Entonces esto le ayuda un poquito y también pues se ve súper brillante, súper lindo. Este truco es súper chévere si tienen una fiesta y solo querían usar el esmalte por un día o no sé, para combinar algún tipo de ropa. Entonces ya después de la fiesta lo que van a hacer es coger un palito, van a pelar por los laditos como para aflojar el colmón y ya después con unas pinzitas lo van a jalar y como pueden ver sale súper fácil, súper chévere. Esta es mi parte favorita. La uña quedó muy bien, no se ve tan reseca, nos evitamos el uso de acetona. Y pues ya para finalizar a mí sí me gusta poner un poquito de aceite para cutícula, no más para nutrir la uña y que quede bien bonita. Espero que les haya gustado este truco, por favor trátenlo y me dicen en los comentarios como les fue. Bye. Gracias. 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 Gracias.